¿Cuántos lo recibimos como algo que yo estaba meditando y me dieron un mensaje que me pareció muy especial la forma en que se expresaba, o para decir feliz año nuevo, la manera en que se hacía, porque decía cuál era la diferencia entre el 31 de diciembre, el 1 de enero y cualquier otro día del año, pero nosotros hemos sido asignados al tiempo de parte de Dios, a esta dimensión del tiempo, hemos sido asignados a eso y nuestra vida se mide en tiempo, días, semanas, meses, años, ciclos que nos van marcando, nos van ayudando a comprender por dónde vamos, ¿verdad? Y obviamente entonces cada ciclo trae esa esperanza, cada ciclo nuevo trae otra vez el poder animarnos, el poder tomarnos en la fe, poder hacer nuevos planes, nuevos propósitos, etcétera, etcétera. Así que esa es la importancia y lo que nos trae siempre expectativa de ese nuevo ciclo, amén. Y este nuevo ciclo 2022 esperamos que todos, todos nosotros vayamos juntos creciendo en fe, madurando en el carácter de Cristo, sigamos creciendo en la palabra de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que caminemos como iglesia, que caminemos como ese, el cuerpo de Cristo que somos en medio de este mundo, que tanto necesita ver a la iglesia, amén, que tanto necesita poder ver la manifestación de la iglesia. Y de eso es lo que quiero compartir el día de hoy. Así que primero quería saludarlos, desearles un buen y bendecido año 2022. Segundo, el mensaje que hoy quiero compartir se pega, se acopla perfectamente a lo que vamos a hacer hoy, que es la Santa Cena, tomar la Santa Cena, participar de la Cena del Señor en este primer domingo del año. Y se pega porque vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar de qué es, quién es, para qué el propósito de la iglesia y por qué estamos nosotros aquí el día de hoy como parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que la obra de nuestro Señor, la obra que Él hizo a través de su venida, su nacimiento, su ministerio, luego su muerte en el sacrificio en la cruz y su resurrección. Y luego lo que Él marcó con mucha puntualidad, con mucha expectativa, con algo muy especial de parte de Dios es, les conviene que yo me vaya para que venga con ustedes el otro Consolador, para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces eso era algo que era la promesa del Padre, la promesa del Padre, la principal, la madre de las promesas, la corona de las promesas es la venida del Espíritu Santo. Porque cuando vino el Espíritu Santo, sacó aquel pequeño grupo de discípulos, aquellos que estaban reunidos ahí en el aposento alto, esos 120 discípulos, los sacó de ese lugar a proclamar, a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a hablar del nombre que es sobre todo nombre. Así que en ese momento la iglesia, muchos dicen nació, muchos creen que ahí nació, pero no es cierto, no nació, ahí hubo una renovación, hubo un nuevo tiempo para lo que era el plan de Dios desde siempre, tener un pueblo. Dios siempre planeó y siempre diseñó sobre esta tierra que la humanidad fuera su pueblo. Por supuesto, sabemos nosotros de la caída, sabemos nosotros de esa separación de Dios que hay por medio del pecado, pero Dios siempre planificó que la humanidad fuera su pueblo, un pueblo especial. Por supuesto, después de esa caída vienen hombres como Set, como Enoch, ¿verdad? Luego como Abraham, donde nosotros podemos ver ese trazo divino, ese trazo de parte de Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, vemos ese trazo en el cual Él por pura gracia, por pura misericordia, ¿verdad? Va construyendo este pueblo, va diseñando este pueblo y por supuesto dentro de lo que es el Antiguo Testamento tenemos al pueblo de Israel que nace de los lomos de Abraham. Por supuesto, Abraham no es un, vamos a decir, no es una persona que fue escogida por ciertos méritos personales. Sencillamente la Biblia dice que cuando Dios le habló a Abraham, Él le creyó y le fue contado por justicia y por la fe entonces Abraham empieza a caminar con Dios y de los lomos de Abraham Dios saca un pueblo, saca una nación. Esta nación tiene un objetivo bien importante porque dice la palabra, no tenemos el tiempo hoy para ir a todos los versículos que quisiera ir, pero la palabra en el Antiguo Testamento le llama, a esta nación le llama un especial pueblo, un especial tesoro. Ustedes serán una nación diferente, ustedes van a ser un pueblo diferente, un pueblo que se basa, basa su identidad y basa toda su, su, su caminar, su energía, verdad, basa todo su, lo especial que es en un, en una sola cosa, vamos a decir, en la adoración al Dios único, al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra. En eso está basada la identidad de toda esta nación, en eso está basada la identidad del pueblo de Israel, en la adoración que ellos, que Dios les pide que tengan para con Él. Por eso los mandamientos empiezan, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego no te harás imagen, no te harás ídolos, no te vas a hacer imágenes de otros dioses, no te vas a hacer imágenes de lo que, de las semejanzas de hombre o de animales o de lo creado, para que luego vengas y delante de ellos te postres y les adores. La identidad de esta nación está centrada en la adoración al Dios todopoderoso, a Esharay, a Elohim, a Jehová o a Yahvé, a la forma en que, a la manera más bien dicho, en que Dios se manifiesta ante ese pueblo y se va dando a conocer, el proveedor, el sanador, etcétera, de tantas formas que Dios se va dando a conocer sobre su pueblo, como Jehová Sabaote, el Dios de los ejércitos, como el Dios que salva, que libra, como el Dios de la misericordia, el Dios que ama, el Dios que está presente. Pero toda la adoración está centrada hacia, de este pueblo, está dirigida hacia Dios y esa es su identidad. Cuando ellos pierden ese norte, cuando ellos pierden esa dirección y ese objetivo, pierden su identidad, se desbocan, se desenfrenan, se caen en pecado, caen en maldición por consecuencia de salirse de esa línea, de salirse de ese camino. Este pueblo, cuando pierde su objetivo de adorar a Dios con todo su corazón, se caen en diferentes circunstancias, ¿verdad? Ustedes podemos verlas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En injusticia, en tiranía, caen en formas de vida que solamente, como Dios mismo les dice, ustedes son semejantes a Babilonia, son semejantes a Egipto, son semejantes a esos pueblos que adoran a otros dioses y pierden su identidad. Y nuevamente la misericordia de Dios está ahí reconstruyendo, reconstruyendo, hasta que llega el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés existe esta renovación, si lo podemos decir, este renacimiento de lo que es el pueblo de Dios. Pero ahora se adopta un nuevo nombre, un nuevo identificativo de lo que es el pueblo de Dios, se le llama la iglesia, se le empieza a decir la iglesia. Y como les digo, es bastante lo que podríamos hablar sobre eso, pero perderíamos el norte del mensaje de hoy, porque es mucho para poder encontrar por qué es la iglesia, por qué es la continuidad del plan de Dios. No es que Dios haya dejado un pueblo por otro, es sencillamente la continuidad del plan de Dios. Es que Dios no dejó nada desprovisto o nada al azar, sino que es la continuidad del plan de Dios, seguir teniendo un pueblo. Pero ahora, como ya había sido dicho en la ley y también en los profetas, un pueblo que alcance a la humanidad. Un pueblo que como lo hablamos o compartimos hace algunas semanas acá, mantiene como una nación, mantiene sus fronteras abiertas, mantiene sus consulados abiertos, mantiene sus lugares donde se puede hacer esa nueva nacionalidad, adquirir esa nueva ciudadanía abiertas para todo aquel que quiera recibirlo. Un pueblo que se diferencia obviamente del mundo, porque el mundo es llamado tinieblas, el mundo es llamado oscuridad, el mundo es llamado un lugar que va en un destino de perdición, pero alternativamente está este pueblo, este pueblo que es alcanzado por la misericordia de Dios, este pueblo que es alcanzado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, este pueblo que es alcanzado por proclamar, por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo que se va nutriendo de hombres y mujeres, de toda etnia, de toda clase social, de toda nación, de toda edad cronológica. Un pueblo que se va nutriendo por aquellos que son alcanzados, que escuchan este llamado de Dios para ser parte de este pueblo, este llamado que se está haciendo a las naciones para que formen parte de este pueblo. Pienso yo en los orígenes, por ejemplo, de algunos países de nuestro continente americano, Estados Unidos, Argentina incluso, algunos otros como Venezuela, que hicieron llamados en Europa, que hicieron llamados en otras naciones para que pudieran venir a poblar, a poder ser ciudadanos de las tierras nuevas, del nuevo continente. Hace un siglo, hace dos siglos más o menos de todo esto, hicieron llamados y mucha gente respondió y vinieron de esos países, de esas situaciones donde estaban muchas veces en hambruna, en guerra, en pobreza y vinieron de esos lugares a encontrar una nueva oportunidad, a encontrar un nuevo hogar, a encontrar una nueva casa, a encontrar una nueva identidad también. De esa misma manera, como una forma humana, simbólica, ¿verdad? Nosotros también estamos acá como iglesia, como el pueblo de Dios, haciendo un llamado a las naciones de la tierra, haciendo un llamado a los pueblos de la tierra, haciendo un llamado a la humanidad para que vengan, para que vengan a esta nación, para que vengan a este pueblo, para que vengan a ser parte de esta comunidad, para que tomen esta ciudadanía, para que la adquieran y para que entonces puedan recibir esa misericordia, ese amor y como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? sean sacados de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, al reino del amado Hijo Jesucristo, amén, para que reciban por la fe, perdón de los pecados y herencia entre los santificados, amén. ¿Cuántos son parte de ese pueblo? Amén, yo lo soy, yo diría amén con todo mi corazón, yo soy parte de esa nación, por la gracia de Jesucristo, por la gracia de nuestro Señor. Así que vaya conmigo entonces al Evangelio de Mateo, capítulo número 16, porque tenemos que hablar sobre la iglesia, amén. ¿Cuántos les gusta hablar sobre temas, bueno, de la nación, por ejemplo, cómo, qué está pasando, cómo va a estar la economía, cómo va a estar la situación política, o sea, todos somos afectados por esos temas y todos de alguna manera somos parte de eso, aunque nos hagamos a veces un poco los desentendidos, somos parte de un país políticamente establecido y necesitamos conocer los problemas nacionales, los problemas de ese sentido y también buscar las soluciones que nos ayuden a tener una mejor nación en lo que se llaman naciones. Yo siempre trato de hacer esa diferenciación, ¿verdad?, o esa aclaración, las naciones que hoy están establecidas políticamente en la tierra. Pero entonces nosotros también tenemos que hablar de la iglesia, tenemos que recordar qué es la iglesia, quién es la iglesia, tenemos que entender y renovar nuestro entendimiento para que no nos perdamos como el pueblo de Israel en los siglos pasados, ¿verdad?, se perdía, se extraviaba de su identidad, perdían el norte. ¿Se acuerdan? Antes de leer este pasaje me recuerdo de aquel rey Ezequías, ¿verdad?, que fue, mandó a limpiar el templo, dice, la Biblia, y estaban ahí limpiando el templo cuando se encontraron el libro de la ley y se lo trajeron al rey y se lo leyeron y el rey lloró y se rasgó sus vestidos, dice, y empezó a llorar amargamente. Ahora, recuérdense que era parte de la ley dada por Dios que el rey, cuando iba a ser constituido rey, tenía que hacer una transcripción de él mismo, tenía que hacer una transcripción de todo el libro de la ley, él tenía que estarlo pasando en limpio, por así decirlo, tenía que hacer esa transcripción y luego leerla día tras día, todos los días tenía que estar metido en esa palabra, en ese mensaje. Pero este rey y los reyes anteriores no habían escuchado del mensaje, se había perdido, hasta que en ese momento es sacado nuevamente el libro de la ley, es leído y entonces procede el arrepentimiento, viene el cambio en ese momento. Eso es lo que pasa muchas veces también con la iglesia, no ha sido fácil mantener la identidad de la iglesia, no ha sido fácil que la iglesia se sostenga, por eso reconocemos un movimiento que se llama Reforma, con ciertas personas que lo que hicieron fue algo muy similar, volvieron a sacar las escrituras y decir, miren, estamos lejos, estamos lejos de la identidad que Dios quiere que tengamos, de la identidad que Él nos ha dado, que Él nos regaló por su gracia, estamos lejos, nos apartamos, nos separamos de esta palabra, nos separamos del mensaje y cada vez de tiempo en tiempo Dios levanta eso, por eso le llamamos avivamiento, por eso clamamos por un avivamiento, un avivamiento para decir, Señor, lo que necesitamos no es sólo mejores templos o que hayan mejores espacios o que tengamos mejores instrumentos o mejor tecnología dentro de los templos, ¿verdad? Lo que necesitamos es que el mensaje vuelva a darnos vida, que el mensaje vuelva a poner nuestro corazón como un corazón de carne, un corazón dúctil, un corazón que Dios pueda moldear, amén, que el mensaje de la palabra renueve nuestro espíritu, que el mensaje de la palabra nos active de tal manera que podamos recibir eso, lo que hoy decía nuestro hermano Freddy, ese salmo que él leía, de veras, para siempre es un misericordia, pero no como algo que sólo decimos del diente al labio, sino algo que recibimos todos los días, dice la Biblia, nuevas son sus misericordias cada mañana, pero a veces tal vez lo nuevo, cuando uno se acostumbra a muchas cosas nuevas, de repente ya no lo valora tanto, ya no lo, ya no lo, como diríamos, ya no lo vive tanto, tal vez Dios de repente nos bendice tanto que sus bendiciones ya no son tan apreciadas, que eso pasó con el pueblo de Israel, eso es, por eso dice que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que las cosas que le acontecieron a ellos, sí, sirvan como ejemplo para nosotros, a los que nos han alcanzado los fines de los tiempos, que nos sirvan como ejemplo, porque de repente mucha abundancia, había mucha, hubo mucha cosecha, hubo victorias de Dios tremendas, verdad, había un sentimiento de unidad y un sentimiento de que Dios iba a estar siempre con su pueblo y lo dieron por tanto por sentado que se olvidaron de la adoración, se olvidaron de la palabra, se olvidaron de que el mensaje les volviera a dar vida día tras día y muchas veces eso pasa también con la iglesia, pero eso es sólo como preámbulo a lo que estamos hablando, tenemos que entender que como iglesia somos algo especial, no por nuestros méritos, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Mateo 16, capítulo, perdón, capítulo 16, verso 13 y vamos a leer varios pasajes al versículo 20, dice la Biblia, al llegar a la región de Cesarea, de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no podrán vencerlas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era Jesús el Cristo. Dos cosas importantes a recalcar en este pasaje. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque primero tenemos que entender a quién le pertenece la iglesia. La iglesia no le pertenece a un apóstol, no le pertenece a un profeta. La iglesia no es propiedad o marca exclusiva de alguna religión. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Podemos discutir, pero después. no es una franquicia que alguien puede dar. La iglesia le pertenece y es propiedad exclusiva de Jesucristo. Amén. De Jesús. Él, Él es el dueño de la iglesia, Él es el propietario de la iglesia, Él es a quien pertenece la iglesia. Amén. Por lo tanto, también nosotros cuando caminamos con el Señor tenemos que tener esta confianza que Él es el dueño, que Él es el propietario. Mire, obviamente hay delegación de autoridad. El mismo Señor Jesucristo dio esa delegación, se la dio a sus discípulos, los discípulos se la dieron después a diáconos, ¿verdad? Y después el mismo Pablo dice que establece ancianos en las iglesias, en las ciudades donde Él estaba para que corrigieran lo deficiente o para que enseñaran acerca de la palabra de Dios, para mantener al pueblo también en ánimo, en unidad, a caminar en la fe. O sea, la delegación existe y hoy por supuesto en un mundo más elaborado, un sistema del mundo más complejo, más complicado, pues obviamente se necesita todavía más. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar cómo era el mundo de antes, en aquel entonces se hablaba de comida y vestido y techo como las necesidades básicas y principales y decía, con que usted tenga comida, tenga vestido y tenga donde refugiarse, tenga una casa o un techo decente, pues esté satisfecho, decía, ¿sí? Estas eran las necesidades. Luego se hablaron de que esas necesidades básicas crecieron a más o menos 10, después a 15, después a 20. Hoy se cree que esas necesidades que tiene el ser humano para poder vivir en el mundo que toca, ¿sí? Son como más de 95. Así que, hoy tenemos necesidad de comunicación, por ejemplo, de una comunicación más ágil, más fluida. O sea, si en su negocio usted no tiene comunicación inmediata, pierde. Entonces, antes podía mandar una carta, ¿verdad?, que se la llevara el correo y que podía perderse en el camino y podía después como a los dos años enterarse y volver a enviar otra y de repente entonces ya llegar a los meses, a los meses a su destino, por ejemplo. Ahora no, ahora la comunicación es inmediata. Entonces, estoy hablando esto solo para decir que el mundo es diferente y que la palabra de Dios no está dada solamente para aquel entonces sino también nos habla a nosotros en este tiempo. Por supuesto, ahora la iglesia tiene otras delegaciones, tiene un giro, digámoslo así, que no es y no puede ser tan exacto como en el libro de los hechos, pero sigue siendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sigue siendo nuestra confianza el poder no solamente y por supuesto responsabilidad también, que la iglesia camine en pos de nuestro Señor Jesucristo, que predique el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que se base en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero también confiamos en el discernimiento que el Espíritu Santo da para esa delegación que hay y si está mal Dios la va a corregir porque al final es de Él. Amén. El Señor la puede corregir y nos da a nosotros los lineamientos para entender cuál es la iglesia que le pertenece a Él, ¿sí? Número uno y dos, que Él edifica. Amén. Que Él construye, que Él diseña porque dice sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Amén. La iglesia que Él está diseñando, la iglesia que Él construye y esa también es nuestra confianza, que Él está construyendo su cuerpo. Amén. Ahora, para ahondar un poco más en esto, le voy a pedir que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número dos, versículo cuatro al diez vamos a leer. ¿Por qué esto es importante? porque ¿con quién es el principal diálogo que nuestro Señor Jesucristo está teniendo en Mateo 16? ¿Con quién está hablando y le está compartiendo todo esto? Nosotros podríamos tener una interpretación directa de lo que está hablando ahí y a través de eso poder definir muchas cosas sobre la iglesia. Pero si nos damos cuenta está hablando con el apóstol Pedro, él es el que dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y Jesús directamente le habla a él acerca de todo le da como una retroalimentación a la respuesta que le está dando si tú tienes razón algo que no te lo reveló ahorita ni carne ni sangre no te lo reveló ser humano te lo reveló el Padre y por eso sobre esta roca yo edificaré mi iglesia o sea él está hablando con Pedro porque Pedro está teniendo en ese momento esa revelación y ahora veamos como el apóstol Pedro es el que transmite esa revelación para nosotros el día de hoy amén leamos entonces por favor primera de Pedro 2 verso 4 dice acérquense a él a quien a Jesús acérquense a él la piedra viva que los hombres desecharon pero que para Dios es piedra escogida y preciosa como le dijo el Señor Jesucristo sobre esta piedra sobre esta roca edificaré mi iglesia la roca es la confesión de que Jesucristo es el Señor de que él es el Hijo del Dios viviente que él es el Mesías y él le dice acérquense a él la piedra viva la piedra del ángulo la cabeza del ángulo dice la piedra que desecharon los edificadores pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa verso 5 dice y ustedes también ustedes quienes son ustedes los creyentes nosotros los creyentes nosotros ahora los que creemos en Cristo Jesús dice y ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo amén nosotros ahora somos las piedras vivas dice que el Señor está poniendo para edificar su casa lo que Pedro escuchó allá ahora lo está transmitiendo acá y nos lo está enseñando a nosotros nos lo está dejando a nosotros para que entendamos cómo es esta edificación espiritual ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo por eso dice la escritura miren yo pongo en Sion la principal piedra angular escogida y preciosa y el que crea en ella no será avergonzado para ustedes los que creen él es de gran valor pero para los que no creen la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar para porque dice porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable antes ustedes no eran un pueblo pero ahora son el pueblo de Dios antes no había sido no habían sido compadecidos pero ahora ya han sido compadecidos antes no habíamos recibido misericordia pero ahora la hemos recibido amén entonces como está describiendo el Señor a través del apóstol Pedro a su iglesia si aquí tenemos por lo menos seis seis cosas que debemos nosotros vivir con ellas en el corazón si póngaselas ustedes en su corazón por favor seis formas de entender la iglesia seis maneras en que podemos tener esta dimensión de lo que es la iglesia seis que están aquí hay más pero seis que están aquí primera casa espiritual amén dice somos una casa espiritual somos un edificio espiritual como se construye una casa con ladrillo con bloc con columnas con paredes así es como se hace una casa bueno esta casa espiritual con que se está construyendo levante la mano si con usted y conmigo dígale al que está la par suya usted es una piedra tú eres una piedra pero una piedra viva amén aquellos que están ahí en su casa son piedras vivas ustedes son una piedra una piedra un bloc un ladrillo que el Señor está colocando o que ha colocado para construir su casa espiritual amén por eso dice mire en Pablo el apóstol Pablo lo dice en el libro de los hechos dice y también en otras en el antiguo testamento hay una referencia diciendo como me van a construir ustedes casa a mí como es que Dios puede habitar en templos hechos por manos de hombre no él está habitando en el templo que él está construyendo no el que construye el hombre amén es el templo la casa donde Dios está habitando no es la que construye el hombre sino es la que construye él mismo amén y donde usted y yo donde tú y yo somos piedras vivas amén somos piedras ladrillos bloques que están siendo colocados para construir esa casa espiritual amén una forma muy especial de decirlo por eso es que es importante la congregación yo sé que muchos hoy en día están tomando su relación con Dios de manera muy individual muy muy al llanero solitario si muchos dicen bueno yo estoy tomando mi relación con Dios como algo muy propio muy personal ya no creo en las iglesias ya no creo en los ministerios ya no creo en los pastores yo que sé tantas cosas pero eso es un grave error si porque un solo ladrillo no hace casa uno solo bloque no no construye casa entonces una de las cosas por la cual nos congregamos es para entender que todos somos una casa espiritual interdependemos nos interrelacionamos interactuamos para hacer esa casa espiritual amén piénselo por favor medítelo si usted está en su casa ya también con esa idea piénselo este es un buen año para volver a la iglesia presencial a la congregación ¿por qué? porque aquí entendemos que nosotros somos entre todos esa casa espiritual no soy yo solito no soy de manera individual que yo adoro a Dios por supuesto el devocional privado es básico es importantísimo es fundamental pero lo que Dios quiere hacer a través de la comunidad es también poderoso dice mirar cuán buen y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía ¿si? es como el buen óleo dice que es derramado sobre la cabeza de Arón como símbolo del sacerdocio dice ¿verdad? que cubre sus barbas y llega hasta las faldas dice llega hasta los hasta abajo hasta los pies allí envía al Señor dice bendición y vida eterna allí en donde en habitar juntos dice todos en armonía hay bendiciones hermanos que se reciben individualmente yo creo le pido al Señor que la reciba a todos ustedes completas pero hay bendiciones que solo se reciben en congregación solo perteneciendo y correspondiendo a una comunidad hay bendiciones que solo se reciben allí así como hay bendiciones que solo se reciben en el matrimonio hermano y ustedes que están todos tienen que casarse no hay bendiciones que solo se reciben en matrimonio los hijos son herencia del Señor y donde se tienen que dar en un matrimonio el que queda soltero pues obviamente dice la Biblia como Pablo queda para el servicio del Señor pero hay bendiciones que solo se reciben allí así como hay bendiciones que solo se reciben en la juventud y bendiciones que solo se reciben cuando uno ya es viejo Dios diseño para todos mis hermanos y hay bendiciones que tienen aquellos que se quedan solteros como dijo Pablo si entonces tenemos que entender si queremos todas las bendiciones congregémonos seamos parte de una comunidad si queremos ver toda la gloria de Dios también es un consejo ese se lo doy así gratis segundo dice somos también un sacerdocio santo amén un cuerpo de sacerdotes Apocalipsis lo llama así nos hiciste para ti reyes y sacerdotes nos hiciste para ti reyes y sacerdotes nosotros ahora somos dice un sacerdocio santo amén aquí hay mucho mucho que poder trabajar también pero después dice linaje escogido si linaje escogido una descendencia escogida una personas que son han sido seleccionadas aquí también podríamos hablar de la nobleza de lo que es la nobleza como ejemplo en nuestra vida en la tierra verdad como hay personas seleccionadas para ciertas cosas con ciertos atributos antes en los gobiernos en las monarquías verdad seleccionaban aquí va a ser el rey del reino de la nación bueno aquí nosotros dice somos un linaje escogido hemos sido escogidos por Dios para ser parte de su pueblo para ser parte de su iglesia escogidos por el Señor y se nos da un nuevo nombre como dice también el apóstol Pablo en la carta a los Efesios si bendito sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Padre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra si de quien toma nombre quiere decir mire ahora usted y yo verdad somos hijos de Dios somos ese linaje escogido después dice real sacerdocio se distingue del sacerdocio santo verdad hay muchas formas en que esto se ha interpretado pero ahora también no solamente somos sacerdotes para los oficios de adoración de ofrecer sacrificios a Dios sino también un sacerdocio que ejerce autoridad en la tierra porque el Señor también en su plan original es que esta comunidad humana que iba a ser su pueblo no solamente le diera adoración no solamente tuviera comunión con Dios sino también tuviera fueran corregentes con Dios fueran co-gobernadores con Dios colaboradores con Dios en la mayordomía de su creación así que también hay un real sacerdocio que es donde muchos han identificado esa diferencia entre sacerdocio santo y sacerdocio real después dice nación santa amén una nación apartada una nación diferente una nación que busca y procura la santidad que reconoce la santidad en Dios y busca y procura la santidad en el Señor en donde debemos procurar esa santidad bueno dejo así unas cosas muy fáciles proverbios por ejemplo el libro de proverbios entre toda riqueza que tiene nos habla de la santidad en tres aspectos la santidad moral la búsqueda de la santidad moral eso también se le llama excelencia moral la búsqueda de la santidad en el trabajo amén ser santos en su trabajo hacerlo bien y no ser ahí tramposo verdad y la búsqueda de la santidad en la familia desglose usted desarme ahí el libro de proverbios en un estudio y va a encontrar estas tres calidades de santidad ser santos moralmente ser santos en nuestro trabajo ser santos en nuestra familia en nuestra casa y luego dice pueblo de Dios amén pueblo de Dios otra vez esto es bien importante porque porque hoy en día hay una diferenciación que se quiere hacer y durante la historia del ser humano se ha hecho diferenciaciones somos un pueblo porque étnicamente tenemos una lengua tenemos ciertos rasgos tenemos ciertas costumbres cierto tipo de cultura y se enfatiza eso y hasta ha provocado eso guerras ha provocado eso pleitos porque se enfatiza esa cultura humana si miren nosotros acá podemos comer diferente podemos ser de diferente nacionalidad podríamos hablar diferente lenguaje podríamos tener nosotros diferentes costumbres pero si creemos en nuestro Señor Jesucristo si somos parte de la iglesia somos un pueblo un pueblo por eso la Biblia dice que Dios derribó el muro de separación entre aquellos que se llamaban judíos y aquellos que se llamaban gentiles derribó el muro de separación y los hizo un solo pueblo para Dios es un solo rebaño con un solo pastor amén una sola nación con un solo rey un solo una una sola iglesia o comunidad o comunidad con un solo espíritu a que le vamos a dar más relevancia a nosotros a que le vamos a dar más importancia a nuestras diferencias étnicas a nuestras diferencias sociales a nuestras diferencias de costumbres a nuestras diferencias de grupos familiares le vamos a dar más importancia a eso o a la unidad que tenemos en la fe a la unidad que tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la identidad que nos ha dado Dios como pueblo suyo a que le vamos a dar nosotros la importancia real y verdadera un solo pueblo con un solo Dios un solo rebaño con un solo pastor amén una una iglesia con un solo espíritu no no le ponga ahora si se llama el Shaddai se llama yo que sé la iglesia de Dios de la santidad de la profecía si son de una denominación o de otra un pueblo un pueblo amén y depende de nosotros si nos apropiamos de eso para saber que somos también parte de ese pueblo junto con otros que no tenemos la exclusividad que no se nos dio una franquicia exclusiva solo solo para los hermanos de la iglesia el Shaddai no 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 podemos ser tan arrogantes no podemos caer en esa trampa del enemigo amén lea conmigo apocalipsis capítulo número 7 apocalipsis capítulo número 7 verso 13 al 17 dice entonces uno de los ancianos me dijo perdón del 9 verso 9 después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones tribus pueblos y lenguas era imposible saber su número estaban de pie ante el trono en presencia del cordero y vestían ropas blancas y en sus manos llevaban ramas de palma y a grandes voces gritaban la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Dios decían amén a nuestro Dios sean dada la bendición y la gloria la sabiduría y la acción de gracias y la honra siglos de los siglos amén entonces uno de los ancianos me dijo y estos que están vestidos de ropas blancas quienes son de donde vienen yo les respondí y yo creo que esa debería ser nuestra respuesta verdad señor tú lo sabes porque podríamos decir son todos los pentecostales son todos los de la iglesia tal mejor no digo nombres no dice señor tú lo sabes entonces él me dijo estos han salido de la gran tribulación son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del cordero por eso están delante del trono de Dios y les rinden culto en su templo de día y de noche y el que está sentado en el trono los protege con su presencia no volverán a tener hambre ni les hará daño el sol ni el calor los molestará porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará fuentes de agua de vida y Dios mismo secará sus ojos de toda lágrima amén una multitud incontable miren yo yo amo este pasaje de la palabra yo amo este pasaje porque cuando dice vi esa multitud aquí en esta versión dice imposible de contar imposible de contar la gracia de Dios la misericordia de Dios verdad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y dice que eran de todas las naciones de todas las tribus de todos los pueblos y de todas las lenguas amén esto es yo no sé yo se lo voy a dejar en su corazón usted pídale al Señor que le dé le dé algo que lo pueda ver una visión no sé que pueda haber esta esta congregación donde todos están adorando al único Dios al único Señor amén al único Rey de Reyes al único Señor de Señores donde todos están diciendo tuya 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 es la gloria tuya es la fortaleza tuya es el poder tuyo Señor es el imperio a ti te debemos todo por eso es que hay una esperanza para este mundo si o no hay una esperanza para la humanidad es Jesucristo amén y ahí van a estar muchos muchos multitudes bendito sea el nombre del Señor amén quiero recalcar dos cosas del pasaje de Pedro dice una que no es no quiero meterme mucho a eso pero una es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo y la otra dice ahí para anunciar las virtudes de Dios para anunciar las maravillas de Dios dice esta versión esas son dos cosas que hace la iglesia porque número uno hace algunos meses un año más o menos escuchamos una yo no sé si usted lo vio pero hubo una oración que hizo un congresista para la apertura de la no en Guatemala sino en Estados Unidos para la apertura de la sesión del Congreso de Estados Unidos y él hizo una oración yo no sé cuántos la escucharon un congresista no sé si no me recuerdo bien ahorita ya perdí si era congresista y pastor o sólo era pastor y no congresista pero creo que era congresista y también pastor o sea pastor en el sentido de que era tenía un es ordenado de un ministerio de una iglesia tenía una ordenación ministerial y en la oración empieza a invocar un montón de cuestiones obviamente es un lo que podríamos llamar ahora esa religión nueva no sé si usted ha visto pero hay un credo confesional universal post-covid o a causa del covid y es una cuestión donde se quieren reunir muchas religiones muchas fees muchas creencias verdad y ahí usted puede puede buscarlo dice credo confesional covid o algo así o post-pandemia o algo así lo puede buscar en internet entonces esa persona dice al final en nombre de la madre naturaleza y de no sé quién o sea nunca se refirió a Dios como un Dios único obviamente mucho menos a Jesucristo como el hijo de Dios o en el nombre de quien oraba sino se refirió a un montón de elementos extraídos de diferentes creencias y las unió todas en una oración y eso fue la dedicación la apertura de ese momento o sea eso está pasando en el mundo mis hermanos eso está pasando y están empujando a eso verdad los medios la forma de pensar del mundo está empujando hacia allá así que entonces dice que la iglesia debe ofrecer los sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo o sea que hay otros sacrificios que pueden ofrecerse incluso a Dios pero que no sean ni aceptables ni que sean por medio de Jesucristo y por supuesto si no son por medio de Jesucristo no son aceptables a Dios entonces la iglesia tiene esta tarea esta responsabilidad este privilegio pero también esta obligación digámoslo así de ofrecer los sacrificios a Dios que sean aceptables a Él por medio de Jesucristo Jesús Amén orar alabar adorar es algo que no debemos perder es un momento en el momento que viene ese avivamiento por el que clamamos tenemos que entender también que viene un despertar en nuestra adoración a Dios en nuestra oración a Dios ya no es ya no puede ser solo yo como es yo mí mío 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 me y conmigo en inglés es como me myself verdad una oración centrada en el yo una oración centrada en pedir solo para para mí yo señor soy como el fariseo segundo los cantos también ya no pueden estar solo centrados en los triunfos del hombre en mis victorias en las victorias que tenemos nosotros en estar diciendo señor yo soy aquí el que va sufriendo por el camino y necesito que me levantes para que pueda triunfar para que pueda tener mis mis nuevas cosas para que pueda salir adelante no estamos saliendo de ese de ese egocentrismo de esa egolatría en la iglesia para pasar a un cristocentrismo a una adoración que sea genuina a Jesús al Padre que podamos reconocerlo a Él conocerle a Él reconocerle a Él amén y que podamos decir como el apóstol Pablo ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí amén y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe el Hijo de Dios entonces eso es esa sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo y lo otro dice para anunciar las virtudes de Dios para anunciar las virtudes las maravillas de Dios quien va a hablar de las maravillas de Dios quien hoy habla de las maravillas de Dios quien hoy habla de las virtudes de Dios la iglesia mis hermanos tiene que ser la iglesia y tiene que ser parte de la tarea de la iglesia amén veamos uno más ya el tiempo se me fue y yo pensé que iba a ser corto Efesios vamos rápidamente a la carta a los Efesios porque esta con esta voy a terminar y vamos a pasar a la cena del Señor Efesios capítulo 1 verso 22 y 23 dice ahí Dios Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo pues la iglesia es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud de aquel que todo lo llena en todo Pablo ahora salgamos de lo que dice Pedro como apóstolo ahora pasemos a lo que dice Pablo Pablo va a identificar entre muchas otras formas a la iglesia, la va a identificar como el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Para entender esto, nuestro cuerpo es la parte material aquí en la tierra, ahí dice, lo que dice el texto original es el Soma, o sea, la iglesia es el Soma de Cristo. O sea, cuando hablamos de Soma, somático, de todo eso estamos hablando del cuerpo natural, de nuestro cuerpo físico. Entonces, pero nuestro cuerpo físico es la esencia, es cuando hablamos de materia, lo de la materia tenemos que hablar de la esencia, porque la esencia es, o la sustancia más bien dicho, es la sustancia, porque la sustancia es la esencia de lo que somos, o sea, nosotros somos carne, digamos, nuestra esencia material es carne, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo la Escritura, lo que Pablo quiere hablarnos, es que nosotros, la iglesia, somos la esencia de Cristo en la tierra. ¿Amén? Somos el cuerpo, somos su esencia aquí en la tierra. Entonces, la esencia es de lo que se conforma algo. Entonces, espiritualmente, por el poder, la llenura, por la autoridad y la omnipotencia del Espíritu Santo en nosotros, nos transforma en su esencia, en la esencia de Cristo aquí. La presencia, algunos le llaman, podríamos llamar la presencia, pero es, yo quiero ir un poquito más allá, decir la esencia de Cristo. Y por ahí podríamos hablar muchas cosas también, pero eso es lo que somos, eso es lo que dice Pablo, y dice que es la plenitud de Él. O sea, la iglesia es la plenitud de Cristo aquí en la tierra. O sea, en otras palabras, no hay, vamos a decir, no hay otra cosa que Dios vaya a hacer además de la iglesia en esta tierra. En este, se acuerdan de hace unas semanas cuando hablábamos de eso que viene después, ¿verdad? En esta creación, las primeras cosas pasaron, dice el libro de Apocalipsis, pero en estas primeras cosas, en estas primeras cosas, la plenitud de Cristo que Él lleva a cabo por medio de su sacrificio en la cruz, por medio de haber muerto por nuestros pecados, de haber sido el cordero del sacrificio, por medio de su resurrección y de su ascensión, la plenitud es la iglesia, es su pueblo. Después del pueblo, en estas primeras cosas, en estas primeras, en esta creación presente, no va a haber algo más. ¿Me estoy explicando? No va a haber algo más, esta es la plenitud, o sea, con esto se llena. Cuando la iglesia esté, no sé, yo no puedo decir que soy alguien que pueda hablar de escatología con una gran precisión de decir en qué momento viene el Señor, en qué momento la iglesia es llevada o algo así, no, no, pero sí entiendo algo. Es cuando la iglesia, como ahora los que cocinaron, ¿verdad? hicieron sus platos para estas celebraciones, cuando está en su punto. No antes, no después, no cruda, no quemada, sino cuando está en el momento justo, cuando la iglesia alcance esa plenitud, esa madurez, esa estatura del varón perfecto. Por eso una de las cosas que vamos a orar este año es que alcancemos el carácter de Cristo, que maduremos en el carácter de Cristo. Yo le pido a usted que ore por eso. Señor, que pueda madurar, que madure en el carácter de Cristo, que alcancemos esa estatura del varón perfecto, porque cuando eso llegue, mis hermanos, va a venir el Señor. Cuando eso llegue, en ese momento, se terminan estas cosas, esta primera o esta etapa, si quieren, esta creación, se acaba este eón, esta temporada, este sistema, este tiempo, Kairos, ahí termina y empieza lo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Amén. Pero es cuando nosotros, la iglesia llega también a ese punto, o sea, para el Señor esa es la plenitud y cuando la iglesia la alcance, o sea, llene esa medida, llega el varón perfecto, entonces está lista. Ahora, ¿cómo se llega ahí, mi hermano? No solo viniendo mucho a la iglesia, no solo eso, no, tenemos que ser perfectos en amor, ¿sí? Se alcanza perfeccionando el amor, todo lo demás viene por añadidura, se alcanza perfeccionando el amor. Así que, una de las cosas que tenemos que hacer en este año también, es que Dios perfeccione el amor en nosotros, su amor en nosotros, el amor a nuestro prójimo, porque cuando el amor sea perfecto, entonces, por añadidura, por consecuencia, vamos a vivir en la plenitud de Dios nosotros, amén. Y por entanto, la iglesia, por tanto, la iglesia también es la plenitud de Dios aquí, en Él, aquel que todo lo llena en todo, dice la Escritura. Entonces, el cuerpo es importante, no solo por la función, no solo por lo que puede hacer, por las diferentes partes del cuerpo, como lo dice también Romanos, en la cual nosotros pertenecemos, sino el cuerpo es importante porque es la esencia, es la presencia de Cristo también en la tierra, es la esencia de Cristo. Bueno, Cristo está presente en todos lados, pero la iglesia manifiesta su esencia, y una de las maneras en que Pablo lo dice es a través del aroma, es una forma de decirlo, ustedes expelen, dice, el aroma de Cristo, amén. Estamos llamados a soltar el aroma de Cristo. Eso es que, un poquito difícil de asimilar, pero dice que cuando ese aroma se expele, cuando ese aroma sale de nosotros, amén, entonces, para unos es aroma de vida, dice, y para otros aroma de muerte, pero es lo que necesitamos, expeler, sacar a Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Rápidamente, capítulo 2, verso 11 al 22, y vamos a prepararnos para participar de la seña del Señor, dice, por lo tanto ustedes, que por nacimiento no son judíos, y que son llamados incircuncisión, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel, y eran ajenos a los pactos de las promesas, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación, y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad, haciendo la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo, mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades, Él vino, y a ustedes, que estaban lejos, les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo, que a los que estaban cerca, por medio de Él, unos y otros, tenemos acceso al Padre, en un mismo espíritu, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, ni albenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento, de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular, es Jesucristo mismo, en Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, para llegar a ser un templo santo, en el Señor, en Cristo, también ustedes son edificados, en unión con Él, para que allí habite Dios, en el Espíritu, amén. Mis hermanos, esto es la iglesia, ¿qué es la iglesia? Pues espero que este mensaje, sirva para algo, para ir ampliando ese entendimiento, ese conocimiento, ¿quién es la iglesia? Espero mis hermanos, que todos entendamos, que somos piedras vivas, parte de esta edificación espiritual, que Dios está haciendo, parte de esta familia, de este pueblo, que ha sido santificado, por el Señor, amén, y que ha sido adquirido, por Dios, por la medio, la sangre de Cristo Jesús, amén. 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 Gracias.